Bienvenidos al Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Bienvenidos al Tercer Simposio Internacional sobre Energías Renovables y Sustentabilidad 2015. Este año cumplimos 30 años de presencia en Temisco. La UNAM festeja tres décadas en Temisco, Morelos. En este marco de celebración, organizamos este Tercer Simposio Internacional. En el segundo día, Octavio García, doctor del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, platicó sobre el diseño y el análisis termodinámico de concentradores parabólicos compuestos para los generadores de calor. Además, Jesús Antonio del Río Portilla, doctor del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, dio una conferencia sobre termodinámica y sustentabilidad. Después, tuvimos la presencia de Andreas Reuter, doctor del Instituto Frankhofer de Energía Eólica y Tecnología de Sistemas Energéticos de Alemania, quien nos habló sobre la energía marina renovable. También contamos con la presencia de Arturo Morales, doctor del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, con una conversación sobre celdas solares de silicio. Y, al cierre de este día, Shantamanair Mailepajil, del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, platicó de los calcogenuros, de películas delgadas y células solares.